Siempre te esperé. Capítulo 27 Señorita Candice, bienvenida. Mi nombre es Sonia y el día de hoy seré su mucama. La señora Elroy me ha ordenado que la guíe a la habitación que han asignado para usted y que la ayude a arreglarse para su compromiso. Le dijo la joven a Candice al recibirla en la puerta principal de la mansión de los Arley y después de presentarse con una reverencia. —Mucho gusto, Sonia —contestó Candy amablemente. —Señor Billers —continuó Sonia dirigiéndose ahora a George— yo me encargaré de la señorita Candice a partir de este momento —dijo, terminando con una ligera inclinación de cabeza. —¿George? —dijo Candy volteando a verlo un poco nerviosa. —Señorita Candy, todo estará bien. —Muchas gracias, George. George se despidió de ella inclinando la cabeza y se dirigió de inmediato por el pasillo que lo llevaba hasta la puerta oculta que conectaba con el alaeste. Candy siguió a Sonia la habitación que le tenían asignada en el segundo piso. Al caminar por los amplios pasillos de mármol pudo darse cuenta de que la mansión era un ir y venir de sirvientes, adornando todo con flores frescas, quienes sin excepción se paraban al verla y la saludaban con una pequeña reverencia mientras ella avanzaba. Candy, que no estaba acostumbrada a ello, se sorprendió y ruborizó ante tal recibimiento de la servidumbre. Nunca antes la habían tratado con semejante deferencia. —Hemos llegado a su habitación, señorita Candice —le dijo Sonia mientras le abría la puerta y se hacia un lado para que Candy ingresara primero. Candy entró a una asuntuosa habitación de huéspedes, que aunque elegantemente decorada, era de tamaño moderado. Sobre la cama pudo ver un vestido de satín color durazno, que inmediatamente pensó le resaltaría más las pecas, y que además estaba casi segura era al menos una talla más grande de la que ella usaba. Al menos tenía un cinto que podría ajustar. —El señor Neil le ha dejado este vestido para que lo use, señorita. —¡Mmm! —se quejó Candy haciendo una mueca. —Y también le dejó esta nota —dijo Sonia entregándole la misiva. Candy no quería leer la nota, no quería usar el vestido, pero parecía que no tendría otra opción, así que sacando la nota del sobre, leyó. —Candy, por fin. El día ha llegado y ya no podrás rehuirme más. No puedo esperar a besarte, Neil. —¡Ugh! ¿Quién se cree que es? Pensó Candy tirando la nota sobre el tocador y sobresaltándose de inmediato al escuchar que alguien llamaba a la puerta. Solo esperaba que no fuera ese patán de Neil. Sonia se acercó a la puerta y la abrió, sorprendiéndose al ver a uno de los sirvientes de más alto rango frente a ella. —Señor Edward —le dijo al recién llegado. —Buenas tardes, Sonia. Se me ha ordenado traer esto para la señorita Arley. Me han dicho que ya ha llegado y que podría encontrarla aquí. —Sí, un momento. Candy escuchó el intercambio de palabras de ambos sirvientes y se acercó a la puerta, en donde un hombre de mediana edad esperaba con varias cajas en sus manos. —¿Señorita Arley? —le preguntó. —¡Sí! —contestó Candy, no sabiendo qué esperar. —Mi nombre es Edward, señorita Arley, y se me ha pedido que le haga llegar esto de inmediato. —Gracias, Edward —le dijo Candy mientras tomaba las cajas de sus manos. —Con su permiso —contestó Edward con una ligera inclinación de cabeza y dando un paso hacia atrás para retirarse. —La puerta se cerró detrás de él y Candy llevó las cajas hasta la cama. —¿Serían acaso más regalos de Neil? —Le prepararé su baño, señorita —le dijo Sonia. —Sí, gracias. Candy observó las cajas por un poco más de tiempo. Eran dos y estaba en unidas con un moño de satín que a su vez sostenía una sola rosa blanca. Lentamente deshizo el moño, tomó la rosa en su mano y la acercó a ella para aspirar su aroma, poniéndola después al lado sobre la cama, y con cuidado comenzó a abrir la caja más grande. Empezó retirando uno a uno los pliegos de papel de seda que envolvía en el contenido. Era como si estuviera teniendo un déjà vu de cuando recibió el abrigo de primavera de parte de Albert. Cuando por fin terminó de desenvolverlo, se encontró con lo que parecía ser un vestido de color rosa pálido, de seda, con encajes y bordado con rosas de varios tonos sobre la falda. Había a su lado también unos guantes de seda, que Candy observó con admiración mientras los sacaba. El vestido era hermoso y parecía ser exactamente de su talla. ¿Quién se lo estaría enviando? En definitiva, no era de parte de Neil. El gusto tan diferente del vestido color durazno que le estaba esperando sobre la cama cuando llegó se lo indicaba. Aparte, ¿cuidar tanto detalle como una rosa sobre las cajas? Dudaba que fuera de parte de Neil. ¿Sería de Archie? Seguramente solo alguien como Archie, de excelente gusto en el vestir, podría haber escogido algo así para ella. Aunque, tal vez... Candy extendió el vestido y los guantes sobre la cama, colocando la rosa encima de ellos y se dedicó a abrir la segunda caja que era más chica que la primera. En ella encontró una hermosa guirnalda de rosas de los mismos tonos del bordado del vestido. Parecía un tocado para el pelo. Y al lado de ella se encontraba la caja más pequeña de todas, de la cual sacó unos exquisitos aretes que, con varias piedras preciosas en diferentes tonos rosa, formaban una flor, completada con una pequeña esmeralda en forma de hoja a los lados. Por último, pudo ver un pequeño sobre. Rompió el sello de cera con el emblema de los Arley y con dedos temblorosos, sacó la nota. Querida Candy, todo va a estar bien. Por favor, no te preocupes. Sé fuerte y confía en mí. William Albert Arley Candy se llevó la nota al pecho y suspiró. En definitiva, este era el vestido que usaría para el evento. No solo era absolutamente hermoso, pero si Albert lo había escogido, le infundiría valor y lo sentiría más cerca de ella. Candy escuchó una inhalación fuerte a sus espaldas y al girarse vio a Sonia con las manos sobre su boca, apenas recuperándose de la obvia impresión al ver los nuevos objetos sobre la cama. ¿Verdad que es hermoso? Le preguntó Candy. Sí, señorita. Nunca en mi vida había visto un vestido tan hermoso. Pero, ¿cuál de los dos usará? Creo que es obvio, Sonia. No tienen comparación. Aparte, el primer vestido es demasiado grande para mí y estoy segura de que solamente resaltará más mis pecas. En cambio, este parece ser exactamente de mi talla y viene además con todos los accesorios. ¿Ya está el baño listo? Preguntó Candy cambiando de tema. No quería decirle a Sonia quién le había enviado semejante a juar. Sí, señorita. Sígame, por favor. Eran casi las tres de la tarde y la mansión Arley estaba completamente vestida de fiesta. La orquesta tocaba. Todos los invitados habían llegado y se les podía escuchar murmurando y especulando alrededor del salón, mientras la servidumbre les ofrecía bebidas y ligeros aperitivos. ¿Qué ceremonia de compromiso tan magnífica? Ciertamente, y es raro que tantos miembros de la familia Arley se reúnan. La novia es la hija adoptiva de Sir William. Y el novio, el heredero de los Ligan. Ciertamente una unión muy agraciada. Estoy muy contenta de poder ser partícipe. Oh, Madame Elroy acaba de llegar. Debe de estar por comenzar. Se ve regia en ese vestido. Vamos, tomemos nuestros lugares. Sí, el novio ya está aquí, sin embargo, aún no veo que llegue la novia. Oh, ¿por qué no llega? Se está tardando mucho. ¿Qué tanto hace que no esté en su lugar? Vociferó Neil. —¿Listo, William? —preguntó George. —Listo, George. —le contestó William mientras terminaba de ajustar las mancuernillas de su camisa. ¿Nervioso? —No mucho. Ya no podré seguir escondiéndome más, pero por ella lo haré gustoso. Recibió mi regalo, ¿verdad? —Por supuesto. Me has hecho la misma pregunta ya varias veces. —Supongo entonces que sí estoy nervioso. —Bien. Tenemos que empezar a movilizarnos. Eduard dijo que lo mejor era entrar por las puertas francesas que dan al gran salón a través del jardín. Desde ahí tendrás una buena vista, aunque no directa, del acceso por el cual entrará la señorita Candy. Eduard está ya posicionado en el interior, y te abrirá la puerta en el momento preciso en que le has pedido hacerlo. —Bueno, parece que no tenemos tiempo que perder, George. ¿Cómo me veo? —Enamorado. —¿George? —contestó William con una sonrisa de lado. —Regio, tal como Sir William Albert Adley, debe de verse. Candy salió de su habitación un poco más tarde de lo que le habían ordenado. Estaba muy nerviosa, pero se veía hermosa vestida en sedas y encajes, con la guirnalda de rosa sobre su cabello suelto rizado. Las pequeñas esmeraldas de sus aretes hacían que sus ojos resaltaran y brillaran aún más, opacando aún a la misma joya. Respiró hondo para tomar fuerzas y empezó a caminar con el porte de una reina por el pasillo, rumbo al gran salón en donde estaban ya reunidos todos los invitados. En el momento en que llegó al umbral de la puerta, flanqueada por pesadas cortinas de terciopelo azul, se detuvo y observó a la concurrencia. Era una lástima desperdiciar una fiesta tan suntuosa, pero no podía seguir con esa farsa. Ella no había pedido esa celebración, y no consentía en lo absoluto a que sus mayores tomarán por ella una decisión de tal magnitud, solo por la cobardía de Neil. Neil la vio y corrió a su encuentro gritando. —¡Llegas tarde! ¿Qué te tomó tanto tiempo? ¿Y ese vestido de dónde lo sacaste? ¡No es el que yo te dejé! Los invitados escucharon a Neil y guardaron silencio. Candy, ignorando su mal genio y sus palabras, no le contestó. Y cuando él quiso tomarla por la cintura para entrar con ella al salón, ella lo hizo a un lado con uno de sus brazos, y dando un paso al frente se armó de valor. Le hizo una señal a la orquesta pidiéndole que dejara de tocar, y una vez que lo habían hecho, dijo con voz alta y clara. —Señoras y señores, buenas tardes. Debo hacer un anuncio importante. Yo, Candice White Arley, me rehúso categóricamente a comprometerme en matrimonio con Neil Ligan. La ingesta colectiva de aliento fue sonora, y la tía Elroy, quien, como todos los invitados ya estaba sentada en su lugar, se paró de inmediato y le dijo con voz recién notoriamente molesta. —¿De qué estás hablando? ¿Con qué derecho te rehúsas? ¿Y aquí mismo, frente a todos? En ese preciso momento, las puertas francesas que daban hacia el jardín se abrieron de par en par, y todos los presentes que habían quedado en silencio fúnebre unos segundos antes se giraron inmediatamente al escuchar unos pasos sobre el mármol. Un joven alto, extremadamente apuesto y vestido con un traje de gala de tres piezas, entraba con la seguridad y el porte de un rey, y dirigiéndose a la señora Elroy y a todos los presentes, dijo con voz fuerte y clara. —Se hará como Candy ha dicho, e igualmente yo, como ella, reniego a esta ceremonia de compromiso. Candy no se comprometerá con Neil Ligan. —¡Uy, William! ¿Qué no se supone que deberías de estar en la villa de Lakewood? dijo la tía Elroy con voz nerviosa y tan baja que apenas él escuchó. —¡Albert! pensó Candy sorprendida. Candy estaba atónita. Parte de ella se había atrevido a pensar que él de alguna forma se presentaría, pero de inmediato había descartado la idea, ya que él mismo le había comentado unos días antes que su presentación estaba programada para dentro de un mes más. El que él estuviera ahí, coartaba cualquier deseo de libertad de su parte. El salón estaba igualmente en silencio. La orquesta había parado de tocar desde el momento en que Candy había dado la orden, y lo único que podía escucharse sin parar eran los disparos de las cámaras de los reporteros, que sin mesura apuntaban a todos lados, en especial a los novios y al apuesto joven que acababa de ingresar. ¿Quién sería? Tenían mucho que especular. Quienes se habían dado a la tarea de investigar a la novia antes de presentarse a la celebración, sabían que habían circulado unos rumores no muy beneficiosos para la hija adoptiva de la familia Arley. Se le había relacionado con un joven paciente sin memoria, sin fortuna y acusado de ser un espía. Hasta la habían despedido del hospital en el que trabajaba por sospecharla de llevar una vida disoluta. Sin embargo, nadie había visto anteriormente al joven en cuestión. ¿Acaso sería posible que este mismo joven apuesto, que más que vagamundo parecía de la realeza, fuera él? Y de repente, cuando Neil se dejó venir gritando a toda voz, lo confirmaron, y las luces de las cámaras se hicieron aún más cegadoras, mientras otros tantos reporteros escribían apresuradamente todo sobre sus libretas, para evitar olvidar los detalles de tal giro en eventos. —¿Tú? ¿Has vuelto? Eres un donadie —le gritaba Neil al recién llegado. —No estás a la altura de un lugar como este. Regresa a tu casa. No tienes nada que estar haciendo aquí y ninguna autoridad para interrumpir esta celebración. —¡Que llamen a seguridad para que lo echen! ¡Tía Abuela, llama a seguridad! La tía Elroy se llevó las manos a su boca. No podía creer lo que estaba sucediendo, y por si fuera poco, no podía moverse. Parecía que la habían clavado al piso. El que Neil se hubiera dejado venir a casi golpear al patriarca de la familia, y a gritar esa sarta de sandeces, no la ponía mejor. En ese momento, apenas podía controlar su obvio nerviosismo, y todo empeoró cuando Neil, tomándola de los hombros, continuó diciendo, —¡Tía Abuela, es él! Este es el hombre del que te conté, que decía tener amnesia, y vivió varios años con Candy. Solo porque era una mujer fuerte, la tía Elroy no se desplomó en ese momento, pero con obvia agitación en su voz, se tornó hacia William apenas siendo capaz de preguntarle, —¿Es... es eso...? —Sí, es cierto. Contestó William con suma tranquilidad. —Neil dice la verdad. Fue Candy quien se ocupó de mí cuando perdí la memoria. La tía Elroy no pudo decir más. Solo volteó a ver a Candy, quien aún veía toda la escena desde el mismo lugar en el cual se había negado al compromiso. De repente, no la vio más como la chiquilla de poca clase, causante de todos los problemas y desgracias de su familia, sino como la joven fuerte, que por ir contra corriente había literalmente salvado la herencia de los Arley y asegurado de alguna forma la continuidad del patriarcado. Casi escondido detrás de sus faldas, Neil seguía histérico, vociferando sin ton ni son. —¡Tía Abuela, te digo que lo tienes que echar en este momento! —¡No puede estar aquí! ¡Llama a seguridad para que lo saquen! —¡Cállate, Neil! ¡Él es...! Empezó diciendo, pero William no la dejó terminar. —Deja. Lo diré yo mismo. Y volteando hacia la concurrencia con sumo control del momento, dijo. —Señoras y señores, dejen que yo mismo me presente. Yo soy Sir William Albert Adley. De inmediato, como impulsados por resortes, todos los invitados que antes eran meros espectadores de la escena, se levantaron de sus asientos mientras un jadeo colectivo se dejaba escuchar por todo el salón. Los sirvientes se quedaron como estatuas, y por unos segundos, la mayoría de los fotógrafos dejaron de tomar fotos por la sorpresa. Pero después de reaccionar, corrieron de inmediato a posicionarse alrededor del magnate recién revelado en sociedad, y continuaron con su trabajo. Como William había planeado, el escándalo del fallido compromiso pasó a segundo plano, y todos los reporteros e invitados se enfocaron en él. La libertad y la privacidad que tanto atesoraba se le habían resbalado entre los dedos, pero por ella, lo volvería a hacer sin chistar. —¡No puedo creerlo! ¿Albert es el tío William? Les dijo un archí más que sorprendido a Annie y Patty que también se habían quedado sin habla, mientras Neil se retraía a la esquina en donde sus padres y Elisa estaban pasmados ante semejante revelación. —¡Pero William! ¿Por qué presentarte así sin avisar? Le preguntó la tía Elroy aún angustiada. —Porque jamás permitiré que mi hija adoptiva sea casada sin mi conocimiento y consentimiento, y a mí tampoco se me había informado. —¡Yo te lo iba a informar después! Contestó la tía Elroy agachando la cabeza. —¿Después? Habría sido demasiado tarde. Contestó William casi gritando del enojo. —¡Albert! —Candy no podía creerlo. —¿Albert? ¿Su Albert contestándole de esa forma a la tía abuela? Nadie se atrevía a contestarle así a la férrea matriarca. Solo una vez había presenciado algo parecido con Anthony, y también en esa ocasión había sido por ella. William respiró hondo, mucho más calmado, volteó a la esquina en donde se encontraban los Ligan y les dijo. —Neal, lo siento, pero Candy será la única que escoja según su propio criterio con quién casarse. Neal lo vio con ojos de odio, ese hombre coartando sus deseos una vez más. Pero en esta ocasión no había nada que él pudiera hacer. Ya no era cualquier hombre o hondo nadie. No tenía más opción que salir rápidamente de ahí, avergonzado y humillado por el mismo patriarca de la familia. —¡Neal! ¡Neal! —gritaron Sarah y Elisa cuando lo vieron salir corriendo rumbo al jardín. Candy observaba todo aún sin pronunciar palabra. Albert se había encargado de todo por ella, como le había prometido. Pero podía ver el odio en los ojos de Neil, Elisa y sus padres, quienes salieron detrás de Neil humillados y cabizbajos, esperando que ninguno de los invitados se diera cuenta. Una vez que la escena terminó, William se dirigió de nuevo a la concurrencia. —Creo que la mayoría de ustedes podrán darme la razón de que sería una verdadera lástima desperdiciar tan hermosa fiesta, en donde la mayor parte de la familia Arley se ha reunido. Entonces, ¿por qué no celebran conmigo mi presentación en sociedad, la cual creo debió de haberse realizado hace ya mucho tiempo? —Los invitados aplaudieron y él, levantando una mano, les hizo parar. —Gracias y gracias por estar aquí. La cena se servirá pronto, y también podré contestar todas sus preguntas y las de la prensa. Pero por ahora quiero pedirle a la orquesta que toque para nosotros. Quisiera abrir yo mismo el baile. William caminó unos cuantos pasos hacia Candy, haciendo que las ilusiones de todas las jóvenes cazaderas que se encontraban entre los invitados se rompieran de inmediato. —Candy, ¿bailamos? —le preguntó mientras le extendía su mano. Candy había abierto los ojos como platos mientras lo veía acercarse a ella, y cuando lo tuvo de frente, no pudo más que perderse en sus intensos ojos azules y extenderle su mano en señal de aceptación. Nadie en el salón hablaba. No podían dejar de observar a la pareja de benefactor y protegida que parecían todo menos eso, mientras recorrían el camino que deberían de haber recorrido los recién comprometidos hacia el centro del salón. Ella, aunque joven y de rostro un poco aniñado, se veía hermosa con su vestido de seda y encajes. Sus ojos brillaban con luz propia y opacaban aún a las delicadas joyas que adornaban los lóbulos de sus orejas. Él, mucho más alto que ella y muy posiblemente también de mayor edad, se veía increíblemente guapo con ese traje italiano de tres piezas y su porte de príncipe, y la suavidad con la que la trataba dejaba entrever que esa joven era mucho más para él que solo su protegida. Los fotógrafos y reporteros se estaban volviendo locos con tantas fotos por tomar. Querían captar el ángulo perfecto de esta pareja, que sería la protagonista de la noticia que seguramente llegaría hasta primera plana, no solo en los diarios de Chicago, sino de todo el país. Candy, aunque nerviosa, se sentía en un sueño. La última vez que había bailado un vals no había sido su mejor experiencia. Sí, había desencadenado en su primer beso y lo recordaría siempre. Pero había habido mucho más después que hacía su recuerdo agridulce. Y el vals anterior a ese lo había bailado con Anthony, quien vestido como el príncipe que ella tanto recordaba, la había hecho soñar por mucho tiempo después. Y esa tarde bailaba con Albert, el hombre que ahora era el dueño de su corazón. Pero a la vez, bailaba también con el patriarca de la familia Arley y su benefactor. Ya no era más esa niña que vivía en un establo y vestía un vestido barato de algodón. Ya no era más Julieta disfrazada para escapar del cuarto de castigo. Ahora era el centro de atención junto a este hombre, el hombre más poderoso del lugar. El hombre que la hacía vibrar, desear y a la vez retraer sus sentimientos. El hombre que por tantos años había sido todo para ella, sabiéndolo e ignorándolo. Y bailaba con él, con sus manos entrelazadas y ella sosteniéndolo de su fuerte brazo, mientras él la guiaba con una mano sobre su pequeña cintura. Fuiste muy valiente, Candy, y te ves hermosa. Le dijo con voz suave. —Gracias, y también muchas gracias por estar aquí y por el hermoso vestido. Terminando la fiesta, te devolveré los aretes. Le contestó ella totalmente sonrojada. —¿Por qué? Esos aretes son tuyos. Los escogí especialmente para ti, y te quedan estupendos. —Gracias, pero yo no tengo ocasiones para lucir joyas como estas. —De ahora en adelante, creo que las tendremos. Las tendrás. —Tú eres el que las tendrá, Albert, no yo. —¿Y si yo te pido que seas mi acompañante en esas ocasiones especiales? —le preguntó, viéndola fijamente. —Eh, estoy segura de que te sobrarán mujeres dispuestas a ser tus acompañantes, de mucho mejor cuna y educación que yo. Contestó Candy esquivando su mirada. —¿Tú crees? Candy lo vio a los ojos. No podía interpretar su mirada. El sentirlo tan cerca la hacía sentirse débil y a la vez como flotando. Pero el verlo directamente la hizo tomarlo con más fuerza del brazo para no tropezarse, y no le pudo contestar nada. Solo alcanzó a recargar su cabeza sobre su pecho, como si un imán estuviera trayéndola. William cerró los ojos por unos segundos. Había deseado esa cercanía por meses, y si por él fuera, haría más que solo bailar con ella. Pero estaban siendo observados muy de cerca. No solamente por todos los invitados, sino por su tía, George, los sirvientes y la prensa. No podía bajar la guardia. No ahí. No todavía. Lo único que hizo fue acercarse un poco a su oído y decirle en voz baja. —No me importa cuántas mujeres estén dispuestas a ser mis acompañantes, Candy. No me importa si son, como tú piensas, de mejor cuna o educación que tú. Yo estoy interesado solamente en una, y aunque tenga que luchar y esperar a que las cosas sean como cuando yo era solo Albert para ti, lo haré. Candy se separó de su pecho y vio sus ojos amorosos, sinceros. Tuvo que luchar contra sí misma para contener las lágrimas que empezaban a asomarse por la orilla de sus pestañas, y sin decirle nada, le sonrió justo cuando el vals estaba finalizando. —Mucho mejor. Le dijo, guiñándole un ojo. —Ya te he dicho antes que te ves más bella cuando sonríes que cuando lloras. Candy abrió aún más sus ojos y se detuvo de golpe, lo cual les venía bien porque el vals acababa de terminar, y la pista se estaba llenando con más parejas. William, sabiendo bien lo que había dicho y viendo la obvia reacción de Candy, le restó importancia al momento al no preguntarle por qué se había tensado de repente. Solo se llevó su mano a los labios y luego de besarla con ternura en el dorso, continuó diciendo, —La prensa me busca. ¿Por qué no me esperas junto al lago? Iré en unos minutos. Mientras William se dirigió hacia la prensa y Candy salió de la mansión rumbo al lago, aún con la cabeza en las nubes, no le quedó más que escuchar las murmuraciones de los invitados a su alrededor. —¡Oh, por Dios! ¡Qué guapo es el tío William! Y aparte, ¡soltero! Siempre creí que era un hombre mayor. —¡Es verdad! Será una gran conmoción para la alta sociedad. Quiero pensar que ahora que el gran tío William se ha presentado, es cuestión de días para que la tía Elroy se retire de su puesto como matriarca. —¡Mami, mami! ¡Por favor! ¡No quiero permanecer aquí más tiempo! Decía Neil entre lágrimas de cocodrilo. —Ya, ya, no llores, Neil. Nos iremos por un tiempo con tu padre a nuestra residencia en Florida. El ayudarle a supervisar la construcción del nuevo hotel te servirá para olvidarte de esto. Le contestó su madre. —¡Así es! —dijo Elisa con enfado. —Aparte, estoy segura de que ahí podrás conocer a chicas mucho mejores que esa Candy. —¿De verdad? ¿Tú crees, Elisa? —preguntó Neil, limpiándose la nariz. —Por supuesto, querido. ¿Cuál quieres mejor que Candy? —respondió Sarah Ligan. —Entonces vámonos, mami. ¿Cuándo podemos irnos? ¿Ya? —¡Santo cielo! ¿Quién lo entiende? —Decididamente, yo no lo entiendo. Si esto es a lo que él le llama amar a alguien al punto de querer contraer matrimonio, ¡uf! ¡De la que me he salvado! —¡Continuará! —¡Continuará! —¡Hola a todos, hola a todas! Y bueno, lo siento, de nuevo los dejo a la mitad de un acontecimiento, pero creo que hay tanto que contar que si no paro aquí, el capítulo será el doble de largo. Mejor lo separo en dos. Esta escena, como muchos saben, no apareció en el anime, por desgracia. Pero para mí, es una de las escenas más emocionantes del manga. Por eso no pude dejar de compartir más de una imagen. Espero que le haya hecho justicia y que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima y como siempre, les agradecemos sus comentarios y que nos escuchen. ¡Saludos!